Bueno, ¿cómo están? Acá les dejo un videíto de los últimos días de Lofoten Hoy ya me voy, voy destino Suecia con una pequeña parada en Narvik y el próximo destino es Abisko National Park que es justo ahí en la frontera, es del lado de Suecia pero está cerquita de la frontera así que bueno, les dejo con este videíto que la verdad no lo edité mucho puse las imágenes y corté así no le puse musiquita, nada porque aprovecho que tengo internet ahora así que lo hice cortito como unas últimas imágenes y lo subo así, medio RAW style espero que les guste, saludos Cuando te levantás rodeado y campes tremendo vamos a ver por ejemplo también y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a intentar hacer algo que hace mucho que no hago, así que vamos a ver como sale. Bueno, estoy yendo a hacer un mini hike más. Espero que sea sencillito porque me estoy yendo con lo opuesto. No me llevo ni la zapa, voy con la chancla, llevo un busito con las dudas nomás y un poquito de agua. Ahí me voy a mostrar el caminito. El caminito va hasta ahí y después sube todo por ese filito. Está ahí arriba. La vista puede ser muy linda así que nada, espero que sea cortito. Bueno, llegamos, me llevo unos 50 minutos más o menos llegar. La ruta que hice para venir hasta acá es todo por este lado. Y hacia allá es Lofoten, todo hacia allá. Del lado de ahí al frente no hay ruta. Y hacia allá tenemos el continente. La próxima parada es Narvik. Está como al final ahí. Son unas tres horitas. Mañana la idea es ir para Narvik. Y de Narvik ya cruzar a Suecia es una horita así que mañana probablemente ya esté en Suecia. Bueno, los dejo con esta linda imagen.